Entra en este momento y vota por tu favorito en TelemundoPR.com La número uno, Melba Santana La número dos es Yanis Peña Vota por tu favorito en el Open Talent Show Y ella es Joa Rivers Open Talent Show de Puerto Rico gana Vota ahora mismo en TelemundoPR.com Y llegó el momento del carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos Oye, pasa por Selectos y llévate todas esas meriendas nutritivas para los niños que regresan a la escuela Allí encontrarás una gran variedad de frutas frescas, vegetales, jugos y otros alimentos Para mantener los chicos alimentados y de manera saludable O si estás corto de tiempo, mira, recuerda que también tienes la opción de hacer tu compra A través de Selectos Easy Shop, tu carrito online que te lleva la compra a tu hogar O la recoges en alguna de las tiendas Oye Alex, Selectos, más artículos al mejor precio Oye, 100% de aquí, 100% boricua Yo tengo aquí el chico que hoy va a tirar el carrito de compra Y yo estoy seguro que hoy se lo van a llevar Mi amigo al micrófono Reinaldo Reinaldo ¿Cómo estás Reinaldo? Todo bien ¿Con quién anda por ahí hoy? Con mi familia ¿Con su familia? ¿De qué pueblo nos visita? De Ciales De Ciales Muy bien, mire, Reinaldo Llévate el carrito para tu casa, para allá, para Ciales Que Ciales es bien lindo allá La gente de Ciales es bien bonita allá Viene Reinaldo, empuja el carrito para adelante y para atrás Para que usted vea cuánto pesa Un café más bueno, ¿verdad? Mira, Reinaldo A la cuenta de tres yo necesito que ese carrito caiga En el sticker Si usted logra ponerle el carrito aquí se lleva a la compra Vámonos A la cuenta de tres Nos fuimos Reinaldo A la una Reinaldo a la dos Suéltalo Reinaldo duro, Reinaldo Suéltalo ¿Va bien? ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! La mitad por fuera Gracias Reinaldo por haber participado No pudo ser Óyeme El que siempre me tiene sorprendido J.D. ¿Qué pasó? Mira quién viene por ahí ¿Mago? ¿El mago? Dímelo, dime Extraída mesita Dímelo, dímelo, dímelo Me dio break porque sabe que tengo la... Ajá Muy bien, muy bien, mago ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estamos listos ¿Qué vamos a hacer hoy, mago? Qué bueno, qué bueno Mira, pues hoy vengo a sorprenderte ¿Verdad? Y tanto a ti como al público que me está viendo Yo quiero esa reacción Yo subí la reacción de J.D. a mis redes Le fui a tirar el agua encima Se desapareció el agua Y todavía no sabe cómo es Todavía no sabe Y el público lo disfruta Porque disfruta también la magia Y disfruta la reacción Entonces ahí vengo para sacar una reacción Tanto a ti como a esa gente que está en casa ¿Estás bien? Así que mira, pendiente todo el mundo ¿Ok? Vamos para allá Ok, desde que uno empieza en la magia Estás buscando cómo teletransportar algo de un lugar a otro O sea, un vaso O sea, una modelo O sea, una carta Yo voy a utilizar mis cartas Y mis manos ¿Está bien? Dicen que las manos son más rápidas que la vista Hoy lo voy a hacer lento Mira, Alex Ajá Mi paquete de cartas Déjame ver si la grúa puede subir un poco Para que se vea desde aquí Ajá Yo traje un bonchecito de cartas, Alex Ven acá, Estefany Para que veas tú también Un bonchecito de cartas Déjame ver ahí Ajá Entonces, Alex Las cuatro cartas de arriba Un, dos, tres y cuatro Son las cuatro K K de corazones K de espada K de diamante Y K de trevor Ahora las voy a coger muy lentamente Y las voy a guardar en mi bolsillo Si pueden grabarlo ahí Para que el público vea Cújalo ahí Cuatro K Ajá Y van al bolsillo Al bolsillo Se fueron al bolsillo Entonces, Estefany Tú nos vas a ayudar Mira esto Las cuatro K en el bolsillo Estefany, pon tu mano aquí No quiero que el público piense Que las cartas viajan Y se metan por la manga Me quedé con un grupito de cartas, Alex Ajá Dicen que las manos son más rápidas Que la vista Todo el grupito de cartas En mis manos Y quiero que se teletransporte El bolsillo El bolsillo Y las cuatro K viajan a la mano Mira, mira, mira Una Muy lento Dos Y tres Lo hice lento Y ahora en mi mano No Solo tengo No Las cuatro K Y en el bolsillo No Y en el bolsillo Ahora tengo No, no puede ser El resto De Las Cartas Muchas gracias Cómo lo hizo 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 Qué increíble Gracias Gracias por disfrutarlo en casa Esa reacción De verdad que para mí Un deleite compartir mi arte Con todos ustedes Mira, Mago Que siempre me preguntan Que me llaman Para preguntar Mira, dame el teléfono del Mago Que tengo el cumpleaños del nene O de la nena Para que tú vayas Y hagas ¿De cuánto es el show? De 45 a una hora 45 minutos a una hora Tú vas al cumpleaños Y haces el show Y hago un show con música Mi micrófono Llevo mi ayudante Un show bien bonito Implemento lo que es la comedia Un show interactivo O sea que si alguien tiene Un cumpleaños en la casa O en una actividad Un evento Te pueden llevar Claro Un entretenimiento Tanto para chicos Como adultos Lo disfrutan los niños Lo disfrutan adultos También Alex aprovecho para decir Tuve un problema con mi email Y ahora que tú lo traes Yo se me escapó Y no lo iba a decir Tuve un problema con mi email Y el calendario se borró Ok Me dieron 48 horas Google Para recuperarlo Hoy son 24 horas Mañana son 48 O sea no tengo WhatsApp No tengo Instagram No tengo Facebook todavía Pero ahí está el número Guárdalo Puedes enviar un mensaje de texto Si tenías una fecha conmigo Comunícate para Caer en cuenta otra vez Sí Porque Tuve un error ¿Pero eso se arregla? Bueno Esperamos que sí Está bien Gracias Fuerte el aplauso para el Mago Muy bien Oye Mago Desaparece de El domingo ¿Tú puedes hacer algo con Julián? Vamos a hacer algo con Julián ¿Qué podemos hacer con Julián? Este Ya piqué a alguien por la mitad Bueno Vamos a dejar A Julián en el aire ¿A Julián? Ajá Si Julián viene el domingo Cogemos y dejamos a Julián en el aire Papi Julián Ahí está Está en casa ya Está Julián El domingo ven Que el Mago Te va a dejar suspendido En el aire ¿Cómo? Así que Julián Tiene el reto ya el domingo De venir De venir para acá Que se viene para acá conmigo Para que haga algo con el Mago Julián El domingo El Mago te va a poner en el aire Gracias Y también el domingo Es la final del Open Junior Talent Show El niño ganador Se lleva el gran premio Así que este domingo Julián Nosotros vamos a una pausa Pero mira Vengo rápido Esto es Puerto Rico Gana que estamos en vivo ¿Cómo lo hizo? Entra ahora mismo a telemundopr.com Y vota Un poquito para Un poquito